Conmigo va la canción que sale de mi garganta, que sale de mi garganta y broma del corazón. Todo mi pinto sentido, el arte se han debo ver, y el aire que pasa y pasa, mi canta y mi esperanza, lo tiene que recoger. Yo voy buscando el camino, camino de recorrer, yo voy buscando el camino, y el cielo destino es. Yo voy buscando el camino, para aprender a querer, y mientras me lo permita, cantaré como español, de la cabeza o pie. Mi destino va contigo, como llevo la oración, camino con alegría, camino con alegría, todo lleno de ilusión. Por eso yo les pedido, los brindos de mi canción, daría toda mi vida, si con ello consiguiera, llegarles al corazón. Yo voy buscando el camino, camino de recorrer, yo voy buscando el camino, y el cielo destino es. Yo voy buscando el camino, para aprender a querer, y mientras me lo permita, cantaré como español, de la cabeza o pie. Yo voy buscando el camino, y mientras me lo permita, cantaré como español, de la cabeza o pie. Yo voy buscando el camino, y mientras me lo permita, cantaré como español, de la cabeza o pie.